Muy buenas noches a todos ¿Me escuchan? Perdón un momento para conectar el micrófono Sí, muy buenas noches Perdón que no teníamos conectado el micrófono Les agradezco si me confirman, si me están escuchando Ok, si me confirman ahí por el chat Ajá, muchas gracias Ok, muchas gracias John Muy bien, entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy Es una de las lecciones más importantes del curso de calibración y selección de modelos Hoy vamos a hablar sobre el tema de validación cruzada Boost trapping y curva rock Sobre todo el tema de validación cruzada Y curva rock como técnicas para realmente validar Y calidar un modelo predictivo Muy bien, entonces vamos a iniciar inmediatamente Si alguno no escucha por ahí, por favor Y si me escuchan les agradezco, me confirmen en el chat de algunos otros Hoy tenemos tal vez poca... Gracias Adolfo Poca participación de ticos o como nos dicen a nosotros O costarricenses porque está jugando fútbol costarrica contra Francia Entonces deben estar viendo el partido Bueno, les agradezco mucho un saludo nuevamente acá de Costa Rica Y vamos a iniciar de inmediato Apagamos el video para tener mayor ancho de banda Como siempre Este, si tienen Por favor apagar los micrófonos Y como siempre si tienen Alguna duda O comentario Puedes hacerlo a través del chat Bueno, muy bien O abriendo el micrófono Pero les ruego por favor mantener el micrófono cerrado Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy El proceso de validación cruzada Y de bootstrapping Los padres de esa técnica son el profesor Braille de Front Que lo estamos viendo acá a la izquierda Acompañado del profesor Trevor Hasty Ambos de la Universidad de Stanford Y el profesor Rob Tixinari Que está ahí al lado de mi persona Quienes son los padres de una de las técnicas más conocidas del mundo Que es validación cruzada y bootstrapping Ok, entonces de eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos Bueno, vamos a ver por acá Tenía algún comentario en el chat A ver de qué se trata Ok Dice alguien que yo tomé el control de su computadora Ajá Es que seguramente tenía el micrófono abierto Entonces se lo cerramos desde acá Si, si Cuando los micrófonos están abiertos Desde acá se los Los técnicos los cierran No soy ni yo Sino un técnico que está en la otra computadora Grabando la sesión Procede a A cerrar los micrófonos abiertos Bueno Como ustedes ya han experimentado El enfoque El enfoque Tabla de aprendizaje Y tabla de testing Que hemos usado hasta el día de hoy En todos los cursos Tienen sus problemas Ya varios preguntaban Que cómo hacían En el chat Preguntaban por qué Corrían el modelo un tiro Lo corrían nuevamente Y los resultados eran diferentes Entonces las Las explicaciones y las interpretaciones Variaban Eso se debe efectivamente Al hecho de que la tabla de Entrenamiento Y la tabla de testing Son tomadas al azar Entonces los resultados Varían de una ejecución a otra Lo cual demuestra algo Que probó formalmente El profesor Efron Allá en Stanford Y es que no es tan cierto Una creencia que hay popular Y en la misma estadística De que El hecho de tomar al azar Los datos Es garantía suficiente Para que el resultado Sea absolutamente correcto Eso no es tan cierto Ok Como vamos a ver En algunos experimentos En algunos segundos Entonces bueno El enfoque de datos de prueba O de testing Y datos de entrenamiento Por ejemplo acá Estamos tomando La mitad para prueba Y la mitad para entrenamiento Siempre tiene el problema Que ya ustedes Como les repito En la tarea anterior Experimentaron Por sus propios medios Y es el hecho De que De que un tiro da una cosa Y otro tiro da otra Bueno Entonces Vamos a ver Cómo se enfrenta Este problema Usando Validación cruzada O cross validation Que es la técnica Que realmente Debe usarse Para calibrar Un modelo Bueno Entonces el enfoque De training Testing O aprendizaje De prueba Tiene todos Grandes problemas Que ya ustedes Como les dije Han experimentado Es decir La estimación Del error Tiende a ser muy variable Dependiendo De cuáles datos Quedan en la tabla De aprendizaje Y cuáles en la tabla De testing Se tiende a sobreestimar O a veces a subestimar El error Es decir Mucho mayor De lo que Realmente es Pero también Podría ser menor Entonces Eso es un problema Serio Del enfoque Training Testing Aquí estamos viendo Un experimento En el que Se ejecuta Cabecinos Más cercanos 10 veces Seguidas Y vemos Como el error Y aquí graficamos El error En cada ejecución Ustedes ven Que variable Que es Un tiro Fue menos Del 2% Y otro Casi el 10% Perdón Ahí se me movió Entonces Tenemos errores Que oscilan Entre el 1% Y el 10% Eso es el fenómeno Que les ha estado pasando A ustedes Un tiro da bien Otro tiro da regular Otro tiro da mal Con los mismos datos Y con la misma tabla De training Y de testing Entonces Este Otro error Frecuente Es Que hay mucha gente Que usa también El enfoque De coger la tabla Completa Tanto para training O para testing Esto tampoco sirve Esta sería La curva azul Es decir En este caso Si de fijo Siempre se subestima El error ¿Por qué? Porque estoy testeando Con los mismos datos Que aprendí Y entonces Eso está Engañando el modelo ¿Ok? ¿Por qué? Es totalmente absurdo Tratar de 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 Estamos Estamos autoengañándonos Cuando el modelo Aprende Con los mismos datos Que testea Eso solo se usa En bootstrapping Que más adelante Les voy a mencionar Un poquito Cuando hay muy pocos datos Pero en general En data mining Ese no es el problema Muchos Pocos datos Y más bien muchos Entonces vamos a ir a ver Esto en R Este experimento Directamente en R Este Para que ustedes vean Cómo fue construido Ese ejemplo Porque ustedes van a tener Que replicarlo un poco Bueno Entonces vamos a Mostrar en estos códigos El problema que les menciono Este código Es el que construye Este gráfico Que acabamos de ver Es similar En el que se ve Como en 10 experimentos El error oscila Desde un 1% Hasta más de un 10% O sea Varía demasiado El problema Que repito Ya ustedes han enfrentado Bueno ¿Cómo se construyó Este ejemplo? Les explico Vean Acá se hace El seteo Del directorio De trabajo Aquí lo que se hace Es leer los datos Iris Aquí lo que vamos a hacer Es correr 10 veces Iris Haciendo Una tabla de training Y otra de testing Al azar Entonces vamos a generar 10 veces Una tabla de testing De tamaño 75 Y una tabla de aprendizaje De tamaño 75 Mitad y mitad Entonces aquí Vamos a declarar Un vector De tamaño 10 De 10 casillas Inicializados en 0 Para guardar esos errores Para luego poderlo graficar Y con este form Desde igual 1 hasta 10 Vamos a repetir el experimento 10 veces Vean Acá construyo Como ustedes ya saben La tabla de entrenamiento Y la tabla de testing Vean que Estas tres instrucciones Que vengo marcadas Están dentro del foro Lo cual significa Que van a ser ejecutadas 10 veces 10 veces Voy a generar Tablas de entrenamiento Y tablas de prueba Cada tiro Cada tiro van a dar diferentes Porque eso es tomado Abrazado Luego construyo un modelo Con KNN Para predecir El tipo de flor Y hago la predicción Como ustedes ya conocen Con la función predict Calculo la matriz De confusiones Calculo el acierto Calculo el error Y acá lo almaceno En este vector Que le estamos llamando V.error.tt Subir Entonces en cada Iteración Vamos a ir guardando El error Y luego lo ploteamos Entonces esto es lo que Produce este gráfico Que se ve Que en toda claridad Que Varia tremendamente De una ejecución A otra Vamos a Vamos a ejecutarlo En R directamente Para que ustedes Lo vean En RStudio Para que ustedes vean Que Inclusive Si lo hago acá Este Cada vez Da diferente Perdón Acá tengo Un problemita Que no tengo El directorio Perdón Vamos a Es que aquí tengo Es el directorio De DOS Y ocupo el directorio Aquí estoy corriendo Con una MAC Entonces es un poquito Diferente el camino Acá Ok Ahí ya se teo El directorio Y Voy a traerme el código Voy a traerme Voy a traerme este código Nuevamente Y lo ejecuto acá Ok 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 Entonces observen Leo los datos Cargo la librería El paquete Y corro el for Diez veces Luego voy a plantear Aquí El vector de errores Ven Este gráfico Ahí lo estamos viendo Ven que inclusive Dio diferente Esto cada vez Que se ejecuta Da diferente Entonces este Este experimento Nos muestra Con toda claridad De que los errores Varían Incluso del 10% Al 1% Aquí como al 3-4% Pero vario muchísimo Bueno Entonces ese es el problema Serio Del enfoque Que hemos empleado Hasta el día de hoy Por favor Mantener el silencio Ahí Bueno Ok Bueno Entonces que podemos hacer Para resolver Ese problema Ok Entonces Para resolver Ese problema Una posible solución Es un enfoque Que se llama Variación cruzada Dejando uno afuera En inglés Live One Out Cross Validation Este es el enfoque Que sería casi El perfecto Vean Se ilustra en este gráfico Yo voy a Usar Solo un dato Para testing Y todos los demás Datos para Entrenamiento Entonces entreno El modelo Casi con todos Los datos Y pruebo en este Luego Dejo el segundo Dato Para testing Y lo demás Para entrenamiento Luego el tercer dato Para testing Y lo demás Para entrenamiento Y así sucesivamente Hasta el último dato Entonces genero N modelos Predictivos Y voy Prediciendo Cada tiro Un solo dato Y luego Computo el error En esos N datos Cuento Cuántos Aciertos Tuve Y cuántos Errores La ventaja Aquí es que Vean Que prácticamente Estoy usando Todos los datos Para entrenar El modelo Y solo Uno Para testing Pero tampoco Me estoy Engañando Porque el que Estoy usando Para testing No lo estoy Usando Para entrenar Esto se llama Live One Out Voy dejando Uno afuera Cada tiro Entreno Con los demás Y dejo solo Uno afuera Como se ilustra En esta filmina Y luego Voy contando Y calculo El error Cuadrático Medio Que simplemente Es contar Cuántas veces Me equivoqué Y cuántas veces Hacerte En la predicción Y calculo El porcentaje Entonces Las ventajas De este Enfoque Es que la estimación Del error No tiende a ser Muy variable Es decir Prácticamente Tenemos Estimación Verdadera Del error Y tampoco Lo estamos Sobreestimando Ni sobreestimando Porque no estamos Usando los datos De prueba Para entrenar Dice No se tiende A sobreestimar El error Esa es la gran ventaja Ok Ven aquí En este gráfico En el mismo experimento Que estábamos Haciendo antes Este Acá Eh En rojo Es el experimento Usando Training Testing Verdad En verde Este es el error Live One Out Dejando uno afuera Corriendo Diez veces El modelo Observen La estabilidad Del modelo Y este Podríamos decir Que prácticamente Es el error Real Que es un poquito Más del 5% Mientras que Esta azul Es usando Training Y Testing La misma tabla Lo cual es un error Como ya explicamos Vamos a ver El código en R Para hacer este experimento Entonces Es igual Bueno Cargamos los datos Vamos a dejar Un vector Para ir graficando Los errores Y entonces Este Perdón Este no es el ejemplo Es este Este ya se los había explicado Es este Leemos los datos Dejamos un vector Para los errores N Que es el número De individuos Entonces Desde igual 1 Hasta 10 Vamos a repetir 10 veces el error Este Vamos a tener aquí Error sub i Que es un acumulador Para ir Calculando el error Luego Desde igual 1 Hasta n Que es lo que hacemos Dejamos En muestra Solo el j Es decir En Testing Solo va a haber un dato El jésimo El primer tiro El 1 Luego el segundo tiro El 2 Y así sucesivamente Hasta el n Y entre aprendizaje Todos los demás datos Corremos Entrenamos el modelo KRN Hacemos la predicción Y entonces Si coincide Con el verdadero valor Si no coincide Perdón Incrementamos El error en 1 Y así seguimos Hacemos N modelos Y luego el error En el individuo I En la corrida I Es error sub i Entre n Porque es el Porcentaje De Entonces aquí Lo que estoy haciendo Donde el total de individuos Que son n En cuantos acerté En cuantos erré Divido entre n Y entonces me da Un porcentaje Y luego un gráfico Aquí hago Todos los gráficos Del error De los que Había hecho hacia arriba Para poder ver En este experimento Como estamos viendo Nuevamente En rojo El enfoque Training Testing En verde El enfoque Live One Out Y en azul El enfoque Usar la misma tabla Para aprender Que para testear Este es incorrecto Porque se subestima El error El rojo Es incorrecto Porque tiende A sobre Y a subestimar El error Y el verde Es como el ideal ¿Verdad? Casi que el verdadero El error Que sería Live One Out Ok Bueno Eso pareciera ser Como la solución Ideal Sin embargo Evidentemente Pues tiene Dos problemas Muy serios Y es Que La programación Se vuelve un poquito Más complicada Pero el problema Más serio De todos Es este Se deben Generar N modelos Si yo tengo Un millón De datos Tengo que generar Un millón De veces El modelo Porque cada tiro Dejo uno Para testing Y lo demás Para entrenar Entonces si tengo Un millón De datos Tengo que generar En general Más bien aquí está mal Es N-1 Vezes el modelo 999.999 Modelos Lo cual evidentemente Este No es viable En un tiempo En un tiempo finito En este caso Lo pudimos hacer Porque Lo pudimos hacer Porque Este Era un ejemplo Pequeñito Que es el ejemplo De Iris Pero ya con datos Reales Y ejemplos Reales No sería viable Ejecutar Lib 1 out Ok Es como lo ideal Pero no es viable ¿Verdad? Entonces ese es el problema Ok Situación Ideal Pero No viable Computacionalmente Entonces ahí es donde Nace La validación Cruzada Con K Grupos O el K Demasiado caro Es demasiado caro Computacionalmente Porque tendríamos que construir N-1 modelo Donde N es el número de datos Demasiado Entonces a ellos se les ocurrió Bueno ¿Por qué no hacemos algo Como intermedio? ¿Verdad? Por ejemplo Tomemos K Grupos Vean que acá Entonces dejo Por ejemplo aquí Tomando 4 grupos Este Dejo aquí 5 datos Para Testing Y lo demás Para entrenamiento En la segunda corrida Dejo los siguientes 5 datos Para testing Y lo demás Para entrenamiento En la tercera corrida Dejo estos otros 5 datos Para testing Y lo demás Para entrenamiento Y en la cuarta corrida Dejo los últimos 5 datos Para testing Y lo demás Para entrenamiento Es decir Tiro a tiro Solo dejo 25% Para testing Y 75% Para entrenamiento Y luego Promedio El error De todas Estas Ejecuciones Y resulta Que Curiosamente Ese promedio Da muy cercano Al lead one out Y aquí No sería tan grave Porque en este caso Estaríamos corriendo Generando Nada más 4 modelos Lógicamente Es un poquito Más caro Que el enfoque Training Testing Pero nada más Voy a generar 4 modelos Ahora aquí La pregunta es De nuevo ¿Cuál es el valor De K? ¿Cuánto grupo Generar? En general No existe Una respuesta Para eso ¿Cuánto generar? Pues entre más Mejor obviamente Pero también depende De la cantidad De los datos Y del poder Computacional Y del tiempo Que uno tenga Para hacer esto ¿Verdad? Esto va a tomar tiempo Como ustedes van a ver En la tarea No es algo No esperen Que sea algo Que se hace muy rápido ¿Ok? En general Sin embargo La pregunta Cuando se la hacen Al profesor Tixirani Y él siempre responde Y siempre se usa K igual 5 O K igual 10 Muy interesante Pero K igual 5 Y K igual 10 Tienden a funcionar Muy muy bien Bueno Y entonces Se computa El error cuadrático Medio El promedio Y aquí estamos Viendo en esta gráfica Que es lo que sucede Esta quedó O no quedó tan bien Esta es una presentación Vieja No sé por qué La que tengo hoy Acá Levantada Pero bueno Este sería El error Training testing En rojo Live one out En verde Y este un poquito En lila El El K cross validation Que vemos Que está cercano Al error Verdad Casi verdadero Que es el El error training testing Vamos a ir a verlos En los códigos Acá nos quedó mejor Vean Acá está Este está más bonito Porque Se ve que El enfoque Cada Full cross validation O cross validation Es este Color como Lila morado Está muy cercano Al live one out Ok No oscila tanto Como training testing Entonces esta es La manera ideal De hacerlo Vamos a ver El código acá Ok Vamos a usar Un paquete Que se llama Caret Que hay que Instalarlo Lógicamente Este Este Paquete Caret Es el que Se encarga De Generar Los K grupos Estos grupos Pues Uno los puede Generar en R Directamente Pero es medio Complicadillo Entonces ese paquete Va a quedar más claro Va a quedar más claro Cuando hagamos El reto Predictivo La validación cruzada Es para calibrar Y seleccionar El mejor modelo Y los mejores parámetros Del modelo Al final Dado los parámetros Y dado el modelo Yo siempre construyo El modelo final Con todos los datos Ok Porque ya lo voy a usar Para predecir nuevos datos Estoy ahí No tengo problemas De que estoy Aprendiendo y entrenando Con los mismos datos No Aprendo siempre Con todos los datos Que tengo Lo que voy a decidir Con esto es Cómo Cual modelo uso Y que parámetros uso Ahorita más adelante Lo vamos a ver Es una excelente pregunta ¿Verdad? Ok Bueno Entonces Leemos los datos Vamos a Dejar un vector De errores Aquí vamos a ir Acomunicando el error Su i Vamos a repetir El experimento Diez veces Y vean Esta instrucción Create false Esta instrucción Me genera los grupos Aquí le paso Que de 1 a n Me genere 5 grupos Donde este n ¿Qué es? Es el número Acá lo tengo Es el número de filas De la matriz En este caso 150 Ok Entonces Con esta instrucción Se me crean Los 5 grupos Entonces Observen ¿Qué? Esto lo genera En una lista En grupos Queda una lista De 5 grupos En este caso De 5 segmentos 5 grupos 5 No es un clúster Realmente Sino la separación Aquí lo que está haciendo Es Este Separándome los datos En 5 grupos Digamos que Estos son Todos los datos Entonces me los separa En 1 2 2 3 4 5 grupos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Y grupo 5 Ah Perdón Se me perdió Está bonito Que me estaba quedando Que me estaba quedando No sé por qué Entonces aquí están Los 5 grupos De todos los datos Grupo 1 2 3 4 Entonces Ok Grupo 1 2 3 4 5 Porque en este caso Vamos a usar Cross Validation Con 5 Eso es lo que hace Esta instrucción Entonces ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vean Generamos la muestra De testing Y la muestra De aprendizaje Entonces me dejo este Para testear Y aprendo Con estos 4 El siguiente tiro Testeo aquí Y aprendo Con los otros 4 Y así sucesivamente Voy testeando Y generando el modelo Y al final Por eso observen Que promedio Entre 5 Porque es el promedio De los errores De los 5 folds O de los 5 grupos Ok Y eso Lo hago además 10 veces Claro que es pesadito Vean Que son 10 veces 5 modelos En este caso Estoy haciendo 50 modelos Ok Y entonces Acá Guardo los errores Y acá los grafico Y entonces Esto es muy interesante Aquí me queda Entonces El verdadero error Del modelo Anda alrededor Del 5% Ni el 10 Ni el 3 Es alrededor Del 5% Entonces El verde Leigh one out Pero el Morado O el y la scroll Validation Que es lo que Realmente se debe Utilizar No sé si tienen Alguna pregunta Hasta ahí Ok Bueno Muy bien Entonces Este Más adelante Vamos a trabajar En la próxima ¿Cómo es? La próxima semana ¿Sí? Vamos a aprender A calibrar Y seleccionar modelos Con este enfoque Ok Ok Bueno Entonces Bueno Déjenme ver Acá Si me falta Algo Ok No Bueno Muy bien Muy bien Entonces Mauro Que me hacía La pregunta La próxima Semana Vamos a aprender A cómo utilizar Cross Validation Para Calibrar Y seleccionar El modelo Es decir Uno lo que hace Le voy adelantando Es Hacer un proceso De estos Pero en el cual Se ponen a competir Este Por ejemplo Árbol de decisión Red neuronales O por vector Machines Etcétera Etcétera Entonces Se ponen a competir Pero usando Una validación cruzada Para medir el error Luego Yo me quedo Con el modelo Que mejor me funcione En El enfoque De Cross Validation Pero eso Lo vamos a ver De hoy en 8 No lo vamos a saturar Con eso Por esta semana Lo que queremos Es que aprendan A hacer validación cruzada La próxima clase Les va a quedar Más claro Cuál es la idea Y cómo se usa esto Para calibrar Y para seleccionar Un modelo Dado a un juego De datos Y al final La pregunta De Mauro Es vital En esto Este Al final Con cuál modelo Me quedo yo Pregunta él Si estoy construyendo 5 modelos Es una muy buena pregunta Con ninguno Ok Le voy a explicar Aquí un poquito En un gráfico De una vez Este Yo construyo acá 5 modelos Verdad Porque estoy partiendo En 5 Pedazos Esto Pero esta partición En 5 Es para que yo pueda Decidir Cuál modelo Funciona mejor Una red neuronal Un árbol de decisión Un bosque aleatorio O lo que sea Ok Pero al final Yo no me quedo Con ninguno De esos modelos Al final Yo construyo Un modelo Con todos los datos Cuál modelo El que la validación Cruzada me dijo Que era el que mejor Funcionaba Que ese yo Me dijo que el mejor Funcionaba Era el random forest O bosques aleatorios Con tal o cual Calibración Ok Pero eso lo vamos a ver Con más detalles De hoy En 8 días Bueno El remuestro Luego el bootstrapping También fue introducido Por el profesor Efron Por allá de los años 80 Y el profesor Tixirani Este No lo vamos a usar mucho Porque esto es más En estadística Que se utiliza Y esto más bien Es cuando uno Tiene pocos datos Sin embargo Les voy a contar Rápidamente De que se trata Para que no se confundan Nosotros no vamos A usar esto Porque nosotros En minería datos Más bien el problema Generalmente es al revés Es que se tienen Muchos datos Ok Sin embargo En el aula virtual Este Viene un documento Completo Por aquellos De los que les interese De Bootstrapping Aquí lo voy a abrir Para que lo vean Que es este Donde viene un ejemplo Completo Que construye Este servidor De El bootstrapping Ok Por aquellos De los que les interese Un poquito más esto Les explico rápidamente El tema De bootstrapping Es muy interesante El bootstraps Viene de La palabra en inglés Que quiere decir Como rearrancar Rearrancar el vehículo En este caso Rearrancar el modelo La idea Es que el mundo ideal Por ejemplo Es que yo tenga Todos los datos Entonces supongamos Que voy a calcular La media Poblacional Podría ser Cualquier índice Podría ser La predicción Del fraude O la predicción De cualquier cosa Digamos que la media Para facilitar las cosas Entonces Si yo tengo Todos los datos Toda la población Yo saco Una muestra Uno Y calculo Una media Una muestra Dos Y calculo Una media Una muestra Tres Y calculo La media Una muestra Cuatro Y calculo La media Y luego Si yo calculo La media De esas medias Yo le calculo La media A estas medias Esto va a estar Muy cerca De la media Poblacional De la verdadera media De si yo hubiera Calculado la media Con todos los datos Esa es la media Poblacional Esa sería la situación Ideal Pero En la práctica En la estadística Cuando se hacen Experimentos Y algunas veces Data mining Yo no tengo Todos los datos Entonces ¿Cómo hacer? Resulta que yo Solo tengo Una muestra De datos ¿Ok? Solo tengo Una muestra Digamos como Se hacen estadísticas Solo tengo 500 datos Ahora ¿Cómo hago Para estimar La media? ¿Ok? La verdadera media Entonces vean lo que se hace En bootstrapping Yo extraigo Una muestra Con reemplazo De esta muestra ¿Qué quiere decir Con reemplazo? Que yo Eh 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 El mismo Individuo Puede salir dos veces Luego saco Otra muestra Con reemplazo Otra muestra Con reemplazo Y n muestras Con reemplazo Pero todas De la misma muestra De la muestra Que yo tenía Por ejemplo Con 500 individuos Luego aquí Calculo esta media La media La media De las medias Y resulta que esta media Me va a dar Muy cercana También a la media Poblacional Se da un fenómeno Extraño Que es Que el remuestrear De la misma muestra Tiene un efecto No igual Pero bastante similar A remuestrear De todos los datos ¿Ok? Entonces yo Remuestreo De la misma muestra Y hago el cálculo Que quiero No necesariamente La media Puede ser la predicción Una predicción O una Desviación estándar Lo que sea Yo Remuestreo Y luego Promedio Los resultados De cada Remuestreo Y ese resultado Estará bastante cerca Al verdadero valor De lo que yo ando buscando En este ejemplo La muestra La media Perdón Bueno aquí está explicado Un poco más técnicamente Aquellos que les interesa Hay una explicación Completa En este documento Que se llama Bustras PDF Que lo pueden bajar Del aula virtual Aquí como les mostré Antes En el aula virtual Está acá Este que se llama Ejemplo de remuestreo O Bustra En fin Eso no lo vamos a A evaluar en el curso Ni nada Porque es un tema Más estadístico Pero sí muy interesante Entonces se los dejo ahí Por aquellos De los que les interese más Y también Mi objetivo es que no confunda Cross Validation O validación cruzada Con Bustrapping Se parecen mucho Pero no son lo mismo No es la misma cosa Muy bien No sé si tienen alguna Alguna pregunta Vamos a ver Cómo estamos De participantes Pues no Tenemos bastantes A pesar del Partido de fútbol Costa Rica Contra Francia Aunque me parece Que todos los que tenemos Solo yo soy Toco Todo el mundo Está viendo El partido de fútbol Ok Entonces Pero Si tienen alguna Pregunta Bueno Por dicho La clase Pues queda grabada Y Y entonces No hay problema Después la pueden ver Y para eso Está el foro Ok Muy bien Entonces Le aclaro a Mauro Que hizo una excelente Pregunta Que la próxima clase El objetivo De esta parte Que hemos visto Hasta hoy Hasta ahora Es entender Cómo se hace Valiación cruzada Y el fenómeno De cómo varía El error Si uno lo hace El enfoque Training Testing Que ustedes mismos Ya han experimentado Ok Entonces Este Y de hoy en 8 Vamos a ver Cómo se utiliza eso Para calibrar Y para seleccionar Un modelo Bueno Muy bien Ahora Vamos a trabajar Con curvas rock Que es otro enfoque Posible Para medir La calidad De un De un modelo Predictivo Ok Entonces por acá Tengo las curvas rock Recuerden que Las curvas rock Ya las habíamos estudiado En el En el curso De modelos predictivos Lo que vamos a estudiar Hoy es Una manera Más efectiva De 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 hacerlo Directamente De la consola De RStudio De R Y Este Entender un poquito Más a fondo De que se trata La curva rock O que es una curva rock Bueno Recordemos Entrándole al tema Que una curva rock Es esta Que estamos viendo En pantalla Contrapone La especificidad Contra la sensibilidad Es decir Contrapone Los Los verdaderos Positivos Contra los falsos Positivos Perdón A este lado Los verdaderos Positivos Y a este lado Los falsos Positivos Entonces la idea De acá Es que Dado un valor Del umbral T Por ejemplo Aquí Si Los verdaderos Positivos Para ese valor Del umbral Son mayores Son mayores Que los falsos Positivos Entonces Da por arriba De la De la De la De la De la Identidad Entonces La idea Es que Este Cualquier Curva rock Que quede para arriba De la identidad Es buena Si es igual Si es igual a la Identidad Como esta Es muy mala Porque es como Tirar la Moneda al aire Si la curva rock Le queda por aquí Es pésima Porque es peor Que tirar la moneda Y si la curva rock Queda por encima De la Diagonal Esta De la Identidad Entonces Es buena La curva rock Perfecta Sería esta Que viene aquí Verdad Ok Sería un modelo Perfecto Sería ese Perdón Ahí no me quedó Muy bien Pero digamos Acá Acá arriba Esta sería La curva rock El modelo Perfecto Ok Pero eso Prácticamente No existe Ok Pero si entre Más acá Más arriba Vaya la curva rock Mejor Ok Bueno ¿Cómo se calcula La curva rock? Supongamos Que en general Tenemos un modelo Predictivo F Que podría ser Por ejemplo Un árbol de decisión Una red neuronal Un método De bosques aleatorios Un árbol de decisión Etcétera Entonces Resulta que La curva rock Se va generando Cambiando El umbral ¿Qué es esto Del umbral? Recuerden que Acá Casi siempre Se ha usado Los modelos Predictivos Retornan Una probabilidad P Voy a poner Esto en rojo Para que se vea Una probabilidad P Ok De que Por ejemplo Una transacción Sea fraude o no Entonces Generalmente La regla De decisión Ha sido Si P Mayor A .5 Entonces Asígnela A fraude Y si P Y si no Asígnela A no fraude ¿Verdad? En el caso contrario Ahora ¿Qué pasa si yo hago Variar esto? Que se yo Por ejemplo Tal vez era mejor No considerar aquí .5 Si no considerar ahí 0.9 Por ejemplo En fraudes Puede ser mejor Y solo asignarlo Con fraude Cuando Cuando la probabilidad Es realmente alta Entonces esta curva Que es lo que En matemáticas Llamamos una curva Paramétrica Va comparando La especificidad Es decir Los falsos positivos Contra los verdaderos Positivos Para un valor De un umbral Entonces les voy a explicar Esto aquí En esta tabla Por ejemplo Digamos que Este Es el valor Actual de clase Este individuo Es un mono Y la probabilidad Que le asignó El método Es .8 Este individuo Es 0 Pero el método Le asignó .80 Y así sucesivamente Este individuo Es 0 Por ejemplo Fraude Y no fraude Digamos que Era 0 y 1 Y la probabilidad Del modelo Fue .32 Si nosotros No decidimos A A particionar A usar Como umbral .5 Entonces observen Que como este Mayor que .5 Lo clasifica Como 1 Como este Mayor que .5 Lo clasifica Como 1 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 Y este Lo clasifica Como 0 Entonces observen Que usando Este umbral Esta es la matriz De confusión Prácticamente Se equivocó Acá Y se equivocó Acá Entonces por eso Es que Esta matriz De confusión Hay dos errores Acá Un acierto En los ceros Y tres aciertos En los unos O aceptó Un cero Vean Y aceptó Tres unos Ok Entonces por eso Está la matriz De confusión Ahora si yo uso Como umbral .7 Entonces el modelo Me da peor Porque Acierta este 1 Este No Este lo asigna Como 1 Pero no era 1 Este ya le asigna 0 ¿Por qué? Porque .67 Es menor que .7 Entonces se lo asigna 0 Y así sucesivamente Todos estos Lo asigna 0 Entonces observen Que solo acertó En este caso Acertó este Y acertó este Y acertó este Nada más Entonces hay dos ceros Que acertó Y un uno Que acertó En todo lo demás Falló Entonces observen Que este modelo Es un poquito Más malo que esto ¿Qué es lo que hace La curva rock? La curva rock es Va variando el T Que es el umbral Por ejemplo De punto 1 Hasta 1 Y entonces Cada punto Cada umbral Me va generando Un punto Y eso me genera La curva rock Ok Acá El umbral Por ejemplo Aquí en una red neuronal Se decide acá Acá hay una curva rock Construida a pie Completamente a mano Y acá está el algoritmo De las curvas rock ¿Qué es lo que se hace? Se define un T sub p Igual cero Los true positive Los verdaderos positivos Igual cero Y los falsos positivos Por el positive En cero Entonces Para cada observación Guía Si el score I es mayor que T El umbral Empieza en el mínimo score En el mínimo score posible Por ejemplo En punto 1 Entonces Si el score I es mayor que T Incrementa los verdaderos positivos Si no incrementa Los falsos positivos Y agrega este punto Luego Viene y hace lo mismo Incrementa T Entonces por ejemplo T valía punto 1 El siguiente tiro Vale punto 2 Y hace otra vez Todo el recorrido Y va graficando Los puntos Ok No vamos a entrar En mucho detalle Porque es un poquito complicado Pero ahí está explicado Y acá está El gráfico Completamente A mano Ok En esta tabla Es con esta tabla De datos En esta tabla De datos Para que esto funcione Los datos Tienen que estar ordenados De mayor a menor En el sentido Del score Que nos da El modelo Entonces En este caso N y P Empiezan en 10 Porque A y M En 0 Y N igual 10 0 Y P igual 10 1 Entonces acá Para cada umbral Hace un recorrido Y va graficando El punto Aquí está la corrida Completamente a pie Por si alguno Quiere verlo Esa no es la manera En como se va a hacer Porque R Ya tiene un paquete Que lo hace Ok Entonces El paquete De R Que hace la curva Rock Es el paquete Este R OCR Que es curva Rock En R Entonces Este paquete Hay que instalarlo Lógicamente Es muy fácil De instalar Y luego Como usted ya conoce Se carga el paquete Lógicamente Entonces Para hacer la curva Rock Se hace lo siguiente Primero se ejecuta Esta función Prediction Que pertenece A esta curva Rock Y se le pasa Un vector Con la probabilidad Que dio el modelo Todo modelo Como vamos a ver Ahora Da una probabilidad Casi todo Sea una red neuronal Sea un ángulo De decisión Etcétera Perdón Acá se me Perdón que acá se me Tengo un problemito Con el audio Bueno Entonces Como les decía Eh Perdón Como les decía Entonces recibe Un vector En este caso Para 10 individuos Y en cada uno De estos Va la probabilidad Que generó El modelo De ser por ejemplo Por decir algo Fraude o no Fraude Y luego En un segundo vector El verdadero valor De clase Por ejemplo Aquí 0 si fue Fraude Y 1 si no fue Fraude Entonces Se le calcula Esto Se le pasan Estos dos vectores Aquí esto Queda en prediction Luego se ejecuta Una función Que se llama Performance Le paso Este Que dio esta función Prediction Este TPR FPR Es que yo voy A graficar Los true positive Es decir Los falsos positivos Los verdaderos positivos Contra los falsos positivos Esto me hace la curva rock Porque yo puedo cambiar aquí Y hacer otros tipos de curva Pero la que nos interesa En este curso Que es la curva rock Se hace con estos parámetros O sea que Contrarresta Los verdaderos positivos True positive Contra FP Que son los falsos positivos Y luego Ploteo Ya esto me da Para plotear esto Lo voy a plotear En color rojo Y ploteo Un segmento Que es la función Identidad Y le hago un grid Una mallita Para que sea más bonito Esta sería La curva rock En este caso Este segment Este plot pair Es el que grafica La curva rock En este caso Que sería Esta que está acá En rojo Ok Muy bien Y este segmento Me hace esta parte En negro Esta es la negra La identidad Para determinar mejor Si está por encima O por debajo De la identidad Y este grid Pues hace una magia Acá para Para que se vea Un poco mejor Bueno Muy bien Bueno Los datos Deben estar ordenados Como les decía Acá de mayor a menor Aunque El Para el algoritmo Ok Aquí está Deben estar ordenados Para el algoritmo Que yo di arriba Acá está programado Este algoritmo Perdón que vaya para arriba Este algoritmo Lo programé Ahí en R Para que ustedes Aquellos que les interese Un poquito más Aquí está hecho Completamente a pie Y en este algoritmo Yo lo que hago es Poner estos puntos En la curva rock Poco a poco Para que ustedes vean Como se construye Esto es para aquellos Que quieran estudiar En más detalle Aquí está hecha La curva rock a pie Es decir ¿Por qué a pie? Porque le voy poniendo Los puntos Uno por uno Donde van a la curva rock La curva rock Lo que hace es unirnos Para que ustedes Lo vean Digamos Programado en R Directamente No es que se vaya A usar esa función Y se ocupa Pero eso es para aquellos Que quieren ir más allá Ok Muy bien Bueno Vamos a hacer Una función en R Vamos a programar Una función Que se llama PlotFoc Para unificar Todo aquel código Que les expliqué arriba Y entonces Con esto Nos queda más fácil Esta función PlotRock Que la vamos a programar Nosotros Recibe la predicción De un modelo Recibe el valor real El verdadero valor De clase Adicional en True Esto es porque Generalmente Yo grafico Varios modelos En la misma curva rock Para comparar Ok Y el color del modelo Por ejemplo Acá Vamos a ver Acá Este Por ejemplo Acá Este Yo grafico Dos modelos Aquí mismo Para Proceder A compararlos Entonces Por eso El parámetro Adicional Ok Entonces Esa es esa función Que vamos a usar Para hacer la curva roja Vean por ejemplo Acá Tengo un score Y un verdadero valor De clase Entonces ahora es más fácil Ahora nada más Yo le digo PlotRC Score Y clase Y esto me grafica La curva La que está en rojo Que por cierto La azul Le cayó un poco encima Luego Aquí tengo otro score Digamos Dado por otro modelo Otro valor El mismo valor De clase No es otro valor De clase No es el mismo Y le doy plot Rock aquí Y le doy adicional En True Y color blue Entonces aquí está Las dos curvas rock Sobre el mismo Sobre el mismo gráfico Voy a hacerlo un poquitito Más pequeño Ahí está la curva Dos curvas rock En el mismo En el mismo plano Ok Muy bien No sé si tienen alguna Pregunta hasta ahí Ok Bueno Vamos a ir aclarando Un poquito más Para que ustedes vean Ok Ya en la vida real Perdón acá Que se nos metió Un poquito de ruido Bueno Ahora Cómo determinar Por ejemplo acá Si el modelo azul Es mejor O el rojo A veces es difícil Porque vean que Se coinciden En una gran porción Y solo se infieren acá Eso dependerá De si Este pedacito De acá De área Es mayor O menor Que este otro Pero si este es mayor Sería mejor La curva roja Pero si es mayor Este triángulo En área Sería mejor La curva azul Entonces la manera Más subjetiva Que hay Es calcular El área Bajo la curva roja Y el área Bajo la curva roja Este Si uno hace Prediction Como vimos antes La función Prediction Y ejecuta Performance En este Auc Queda el área Quiere decir Area on the curve Ahí queda El área Bajo la curva roja Exactamente Donde queda En este valor Aquí me dice Cuál es el área Bajo la curva roja Entonces Para que sea más fácil Vamos a programar Una función Que se llama Area rock Que me va a retomar El área Bajo la curva roja Estas tareas Perdón Estas funciones Ustedes las pueden Y las deben usar En la tarea Entonces Exempla que esta función Recibe la predicción Y el valor real Ejecuta Prediction Igual que antes Lo deja en prep Ejecuta Performance Pero ahora Le pongo aquí Este parámetro Auc Para que me retorne El área Bajo la curva roja Y retorna Este parámetro Que es Attributes De Auc Dollar Y Valios Uno Ahí Es donde siempre Queda El área Bajo la curva roja Entonces Este Vamos a ver Que ahí tenemos Un poquito De ruido Ok Entonces Acá Hay un ejemplo El mismo ejemplo De antes Con estos datos Y con estos datos Primero con estos datos Calcula el área Bajo la curva roja Y me da .9 Esta era la roja Y luego Con estos otros datos Vuelvo a calcular El área Bajo la curva roja Y me da .87 O sea que Este modelo Es mejor que este Ok Muy bien Muy bien Ok Bueno Entonces les voy a hacer Un ejemplo real Para que ustedes Entiendan un poquito Mejor este asunto Vamos a comparar Acá Con la curva roja En un modelo De árboles De soporte Vector Machines O máquinas De soporte Vectorial Contra árboles De decisión En los datos De scoring Que ya hemos usado En otros En otros cursos Y en otras clases Y vamos a hacer La curva roja Entonces observen Bueno Perdón Recuerden Que en este caso Los datos de aprendizaje Y los datos de testing Estaban en dos archivos Uno que se llamaba Muestra de aprendizaje 2500 Y muestra de testing 2500 Entonces voy a construir Un modelo Usando Soporte Vector Machines SVM Voy a predecir Buen pagador Con la tabla de aprendizaje Y lo dejo en modelo Entonces aquí Hasta lo que habíamos hecho En la clase Del día de hoy Yo ocupo DIC Esto me queda En predicción Y aquí me queda Un sí o no Si es buen pagador O no es buen pagador Pero resulta Que eso no me sirve Porque recuerden Que la curva roja Lo que recibe Es una probabilidad Yo quiero que me dé La probabilidad De ser o no ser fraude Entonces Si yo Hace por Vector Machines Le pongo este parámetro Acá Probabilidad Y en true Entonces Cuando yo le doy Predic Este prediction Ya no va a ser Un sí o un no Sino va a ser Una probabilidad Ok Y con esa probabilidad Este Que queda acá En esta variable Attributos Prediction Probability 1 En este parámetro Quedan esas probabilidades Y esos Yo se los voy a poder Pasar a la curva roja Vamos a hacer esto Para que ustedes Lo vean Allá en el estudio Ok Que cargamos el paquete Cargamos la tabla Aprendizaje De testing Y si yo le doy Prediction Observen Que lo que me da Acá abajo Es un sí o no Si el individuo Fue o no Fue fraude La predicción Pero si yo A modelo Le pongo acá Cuando construyo El modelo Si le pongo Probability True Le pongo acá Probability True Entonces Cuando corro Esto Y hago la predicción Y le pido Por predicción Este Entonces En este Perdón No, no Es que acá También tengo que ponerle Probability True Acá cuando hago La predicción Ok Porque si no Ve que me dio Me dio sí Y no otra vez Si le pongo aquí Probability True Entonces si le doy Predicción Ok Déjenme ver Que me está pasando acá Pero si le doy En este Campo Vamos a ver Que tengo Ok En ese Espacio Me queda La probabilidad De cada uno De los individuos Acá Esta es la probabilidad Es que es 4.3 Por 10 A la menos 2 Voy a ponerle acá Un G Para que solo Me despliegue Algunos Ok Entonces Esta es la probabilidad Del individuo 1 De ser fraude 9 0.93 Del individuo 2 0.93 Que están muy parecidas Pero no son iguales Pero no son iguales Pero no son iguales Esta es la probabilidad Del individuo 3 Del individuo 4 Del individuo 5 Del individuo 6 Entonces observen Que con estos Parámetros Y en este campo Que se llama Attribute Prediction No lo probabilites Ahí me queda La probabilidad Ahora no es igual En todos los métodos Ahora vamos a ver Más adelante Cómo le extraigo La probabilidad A cada uno De los métodos Que hemos estudiado En el curso Bueno Entonces Aquí me queda El score ¿Dónde está El verdadero Valor de clase? Recuerden que El verdadero Valor de clase Está en el En el parámetro En la variable Detesting Dollar Buen pagador Ahí es donde nos dice Si fue buen pagador O no fue buen pagador Entonces este es El verdadero valor De clase Y este es el score Entonces yo le doy Block ROC Score Clase Y ahí está La curva rock Ok Ahí está La curva rock Para el problema De score De crédito Para Soporte vector Machines O máquinas De soporte Vectorial Ok Bueno También puedo calcular El área Con la otra función Que programamos Que se llama Area Rock El paso score El paso clase Y el área Es 88 O sea 88% Entonces es un modelo Relativamente bueno Digamos que Un 88% De verdadero acierto Ok Vamos a generar Ahora otra vez Support vector Machines Pero voy a usar Otro kernel Recuerden que Support vector Machines Tiene varios algoritmos Varios kernels Diferentes Entonces aquí Voy a hacer lo mismo De antes Pero le voy a hacer El kernel linear A ver como Nos dan Si yo cambio El kernel Le pongo Probability True Para que me retorne La probabilidad Hago la predicción También le pongo Probability True Y entonces En el score Las probabilidades Quedan en esta variable En ese campo Ahí es donde están Las probabilidades Recuerden que acabamos de ver Y entonces Luego aquí está El verdadero valor De clase Observe que Hacemos otra vez Plot Rock Score Clase Que hace la de arriba Y ahora Hacemos esta Que estamos haciendo Porque la estoy haciendo Otra vez esta Para graficar Las dos juntas Y ahora le pongo Aquí adicionar En true Y color en blue Para poder ver El modelo de antes Que no era con línea Sino con la que trae Por defecto Y ahora con línea Para ver como queda Entonces estamos Observando ahí Que el modelo Para línea Es el azul Ok Que entonces Nos dio Bastante mal Mal Nos da mejor Con el rojo Ok Nos da mejor El modelo rojo Que es con el kernel Por default Que usa Support Vector Machines Que vamos a ver Cuál era El kernel Que usa Support Vector Machines No recuerdo Cuál es Pero aquí le puedo Pedir ayuda Y entonces Acá está Kernel Por defecto Vamos a ver Que viene en kernel Radial Ok Por defecto El kernel es radial Entonces Eso significa Que Eso significa Que esta curva Roja Es con kernel radial Y este es Con Con kernel línea Entonces Esto nos ayuda Por ejemplo A decidir Que daily Es mejor Usar el radial Que lineal Y así sucesivamente Podría ser la curva Roja Para todos los modelos Ok Muy bien Vamos a hacerlo Ahora con kernel Sigmoide Por ejemplo Entonces voy a correr Aquí otra vez Support Vector Machines Pero con kernel Sigmoide Le pongo Probability True Y hago la predicción Con predict Le pongo también Probability True Y aquí me queda Un nuevo score Que es con sigmoide Y el verdadero valor De clase Que está entre Testing Dollar Web Pagador Entonces aquí Grafico esta curva Ahora en color verde Estas dos son las de antes Nada más que las grafico Otra vez Para ver en el gráfico Las tres Ok Y este es en color verde Entonces vemos Que con kernel sigmoide Este Da un poquito mejor Que con este azul Pero Sigue siendo mejor El que es el kernel Por defecto Que es el El kernel radial Ok Bueno muy bien ¿Qué pasa si ahora Yo quiero también poner ahí Por ejemplo Un árbol de decisión Un árbol de decisión Ok Entonces Voy a correr El modelo Cargo el paquete Rpart Hago un árbol Con Rpart Para buen pagador Con la tabla de aprendizaje Hago la predicción Pero si le doy Head prediction De nuevo Vean que lo que me retorna Es si o no Entonces estamos Ante el mismo problema De que esto no nos sirve Para la curva ROG Porque para la curva ROG Necesitamos que nos retorne Una probabilidad Ok Entonces observen que Si yo le doy Predic Predicción Acá El cambio que hay que hacer Acá es que dice Type class Entonces nos retornó La clase Si yo le quito Ese parámetro Type class Ven que aquí se lo quito Entonces por defecto Nos estará retornando La probabilidad Ven acá Nos retornó Una probabilidad De ser no Y una probabilidad De ser sí Entonces en este caso La que interesa Es la probabilidad De ser sí Ok Entonces calculamos Esta es la que nos interesa Ahí es donde está La probabilidad Del sí Observen que para lograr esto Lo que se hizo Fue quitar El parámetro Class De acá El árbol de decisión Más bien Todavía habíamos usado Esto Type class Porque el árbol de decisión Por defecto Retorna una probabilidad Entonces si le quitamos eso Por defecto Nos retorna Una matriz Con la probabilidad Del no Y con la probabilidad Del sí Y en la segunda columna Nos queda la probabilidad Del sí Por eso entonces Esa es la que vamos a usar Ahí es donde está La probabilidad Entonces vean Acá Voy a hacer otra curva Rock Y acá En score 5 ¿Qué es lo que le pasa? Predicción 5 Segunda columna Que es la segunda columna De esta matriz Que es donde está La probabilidad Del sí Ok Entonces aquí Graficamos esta en magenta Estas son las que Habíamos graficado antes Entonces observen Que este árbol De decisión Nos está dando Muy bien Pareciera que nos está dando Mejor ese árbol Que cualquiera De las anteriores Tres versiones Que hicimos De máquinas De soporte vectorial Ok ¿Cómo podemos estar seguros? Pues haciendo el área Vean que el área En este caso Nos da 91% Ok Entonces mientras que En el Support vector machines Nos ha dado 71% 58% 88% Entonces vemos que En efecto Es mejor El árbol de decisión Que todos los anteriores Ok Muy bien No sé si tienen Alguna pregunta Hasta ahí Si tienen alguna Pregunta Pues con mucho gusto Ok Bueno Ahora entonces ¿Cómo hacemos Para sacar La probabilidad En cada uno De los métodos Que hemos visto En el curso? Porque Hasta hoy Los habíamos utilizado Para que nos dieran El valor de clase Y no el valor De probabilidad Entonces esto Está acá En la tarea Vamos a ver Si acá lo tengo Tarea 3 Es este No Esta no es Vamos a ver Acá En el aula virtual Que se me hizo Acá La tengo Ok La tarea Número 3 La tarea Número 3 Como pueden ver En pantalla Dice que Para los datos De spam Vamos a construir La curva Roca ¿Con cuál De modelos? Con todos Los que hemos Estudiado En el curso Excepto KNN Porque KNN No retorna Una probabilidad Nunca Siempre retorna El valor De clase Entonces ¿Cómo hacer La curva Roca Para que retorne Probabilidades? Aquí está explicado Con En bosques En bosques aleatorios Basta Cuando uno Corre Predic Ponerle aquí Probability Type Igual Prop Entre comillas Con eso Nos retorna La probabilidad Y nos queda En Si la predicción Queda en esta variable En predicción Entonces queda En la columna 2 Ok Entonces ahí Ahí estaría El score La probabilidad En árboles De decisión Es igual Aquí hay que ponerle Type Igual Prop En lugar de Type Igual Class Si uno ahí le pone Type Igual Class Retorna La clase Y si no Retorna La probabilidad En máquinas De soporte Vectorial Hay que ponerle Probability True Tanto Cuando se Construye El modelo Como cuando Se predice Hay que ponerle Probability True Desgraciadamente Esto no tiene Como un estándar Y no todos Son iguales Que sería lo ideal Y el score Queda en esta variable Un poquito extraña Ahí queda el score En ahí vayas Entonces basta Ponerle aquí En type Cuando se hace La predicción Con predict Type Igual Wow O rep Ok No sé Por qué Es distinto A probability Pero aquí Pusieron otra cosa Ok Y la predicción Igual queda En el vector Predicción Columna 2 En potenciación En método De potenciación También hay que ponerle Type Igual Por Y el score O la probabilidad Queda en predicción Este Columna 2 En redes neuronales Hay que ponerle Type Igual Wow O Row Y la predicción Aquí Queda en la columna 1 Esto hay que revisarlo A veces También Vean que esto De la columna 1 2 Este Tiene que ver Con esta matriz Por ejemplo Que vimos antes Aquí ven Tengan cuidado Porque aquí Uno se puede fijar Yo imprimo la predicción Con un head Y me fijo Donde está el sí Si en la columna 1 O en la columna 2 A veces En algunos métodos Queda en la columna 1 O en la columna 2 Siempre lo que interesa Aquí es el sí No el no Valga la redundancia Porque Si una curva Rock Les queda aquí Muy abajo Digamos Si les queda aquí Por acá Muy abajo Podría deberse A que esté Errónea Este La selección Acá Podría deberse A que Perdón Este mal Acá De cuidado Por favor Bueno Entonces Esa es la primera Ejercicios Hacer la curva Rock Para estos datos Con todos los modelos Que vimos en el curso Calcular el área Y después decir Interpretar Cuál es mejor Ok No se nos olvide Interpretar Porque si no Pierden puntos Que lo más importante Es responder Las preguntas O sea Hay gente que hace Todos los cálculos Y después nos responde Cuál método es mejor O cuál método es mejor Basado en el área Tienen que responder Si no responden No tienen puntos O tienen menos puntos Ok Luego acá El segundo ejercicio Es hacer el experimento Como una variación cruzada Hacerlo con variación cruzada Con 5 grupos 10 veces Y comparar Los cabecinos Este Contra quién Cabecinos Es igual El experimento Que hicimos En la clase Nada más que acá Este Se van a usar Los datos De Spandata Para comparar Aquí es usando K grupos Acá Este primero Es hacer El error normal Usando Training Y Testing Para ver cómo varía Y luego El encima Con este Que va a usar 5 grupos 5 veces 10 grupos Más bien El for Va a ir de 1 igual Hasta 5 Porque vamos a hacerlo 5 veces El experimento Con K Con K Igual 10 grupos Y luego Repetir eso Con árboles De decisión Y con esos mismos Datos Ok Bueno Vamos a ver Que acá tengo Alguna pregunta Dice Manuel ¿Qué hacemos Con el KNN En el escenario real? ¿Queda por fuera O se complementa Con otra forma? Si el KNN No se puede Validar O tratar De comprobar Con la curva Rock Para KNN Tendríamos que usar Este Valiación cruzada Ok Para ver Cual método Da mejor Aunque de hecho Yo una vez le digo Que en la práctica Pues se usa más Valiación cruzada Que la curva Rock La curva Rock Se usa también Como un complemento Para cuando hay empate Pero en general Le da una mejor decisión La validación cruzada O el cross validation Máur y compañeros Si es mejor Valiación cruzada Aunque de hoy en 8 Vamos a trabajar más Para entender Aquí lo que estamos Haciendo es un experimento Pero de hoy en 8 días Vamos a estudiar Más en detalle Cómo usar Validación cruzada Ya en la práctica Para Calibrar Y seleccionar Un modelo Ok Y eso se nos complementa La curva Rock Es como un complemento Pero en la práctica Es mejor usar Cross validation Ok muy bien Entonces no sé Si tienen alguna Alguna pregunta Ok Entonces ahí Los que quieran estudiar Mára curva Rock Pues acá está el modelo Totalmente detallado Este es un ejemplo A pie A mano O a pie Como decimos acá En Costa Rica Por aquellos que lo quieran estudiar Y si tienen dudas Ahí con mucho gusto En el foro Les podemos ayudar Ok Entonces no sé Si tienen alguna Alguna pregunta Algún comentario Ok bueno Hemos visto bastantes temas El día de hoy La clase que viene Va a estar también Bastante cargada Ya la tarea número 1 Fue revisada Si tienen alguna duda O comentario Por favor Me escriben un correo Puede ser O allá en el aula virtual Y a partir de mañana Empezamos a revisar La tarea número Número 2 Ok muy bien Bueno Entonces si no hay más Por el momento Vamos a ver Que aquí me están haciendo Una pregunta Me dice Andrés Profesor Sería ideal Si la función que plotea La curva ROG Creara también Una leyenda Si, si claro Tiene toda la razón Y Y Andrés Y compañeros Este Es muy bueno Eso que nos están diciendo Que nos dice Andrés Este Esta función Que yo hice Voy a quitar aquí La cámara Esta función Que yo programé Acá Que ustedes pueden usar Lógicamente Que era Este Que se me hizo Esta función Ario bajo la curva ROG Y sobre todo Esta Que es plot Tiene toda la razón Este Andrés Que sería bueno Ponerle un Un Una leyenda Por ejemplo Para que en este último gráfico Le falta la leyenda Vean Este Que ya hay Porque yo quiero Sería bueno saber Cuál es el morado Cuál es el rojo Cuál es el verde Cuál es el azul Como se resuelve eso Muy fácil Si con una leyenda Entonces Les invito Por favor A que mejoren Esa función Y le pongan Una leyenda aquí Que digan Cuál color Representa Cuál Cuál método Para poder yo saber Aquí cuál era cuál Ven Porque No No está claro Entonces Los invito A que para efectos De la tarea En En esa función Que yo programé La mejoren Ok Y aquí Vamos de nuevo A buscar la función Acá Esta función En algún lado Aquí Antes de poner El grid También le puedan Poner la leyenda Y que imprima El método Ok Entonces ahí Les queda Como un Como un reto Yo solo le puse Solo le puse El título principal Pero si en efecto Debería mejor Tener una Una leyenda Toda la razón Muy buena Observación Andrés Entonces ahí Se lo tengo En tarea Para que ustedes Le agreguen La leyenda Es fácil Ya ustedes En el curso De R Aprendieron A A hacer A poner leyendas Por cierto Aquí me pregunta Amadeo Que hasta ahora La veo No la había visto Disculpas Amadeo Dice Profesor La curva rock Solo funciona Para problemas Binarios Para datos Como ir Y no funciona Que he dicho Que me hace Esa pregunta Amadeo Si en efecto La curva rock Solo funciona Para problemas Binarios Ok Donde la variable A predecir Solo tiene Dos categorías Gracias por Hacerme la pregunta Porque había omitido Decir ese detalle Que es muy importante La curva rock Solo funciona Para problemas Binarios Por ejemplo Fraude Buen pagador Mal pagador 0 1 Span No span Etc Pero no funciona Para ejemplos Como el de iris Donde la variable A predecir Tiene tres categorías Que eran Bersicolor Bersinica Y Cetosa En ese caso No se puede hacer La curva rock Ok En caso De tres variables Existe algo similar No No que yo sepa Por lo menos Puede ser Que alguien haya trabajado Y exista algo Pero Ahí los invito a buscar Y si nos ponen En el foro Sería genial Pero que yo sepa No En caso de tres O más variables Lo que se utiliza Es cross validation Ok Valiación cruzada Que hoy en ocho días Vamos a dedicar Toda la clase A validación cruzada Hoy apenas fue Para que entiendan Que quiere decir El concepto De la validación cruzada De hoy en ocho Lo vamos a usar Para calibrar Y seleccionar modelos Repito Ya les había dicho Pero les insisto Para que no estén impacientes Que hoy en ocho Vamos a Aprender a hacer eso Ok Muy bien ¿Alguna otra pregunta? Ok Bueno Muy bien Entonces Si no tienen Más preguntas Pues por ahí Quedamos el día de hoy Un gusto Haberlos visto Y Muy buenas noches A todos Como siempre Ya saben En el foro Pueden plantear Sus dudas Preguntas Y ahí vamos a estar Aclarando Vayan trabajando La tarea número 3 Que es para El próximo jueves Antes de las 6 PM Hora de Costa Rica Bueno Muy buenas noches A todos Maduro Muchas gracias Buenas noches Y nos vemos de hoy En ocho días Gracias Buenas noches Hasta luego Buenas noches Gracias por ver el video.